Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, observen en la imagen de satélite esta secuencia muestra cómo se aleja la baja superior del territorio nacional. Sin embargo, observen cómo hay un flujo húmedo que está llegando sobre el occidente del país y aquí tenemos el eje de una onda tropical que también se mueve al oeste. La sola presencia del sistema inestabilizará la tarde para la región oriental que tendrá la mayor probabilidad de lluvia en localidades del interior y sur de casi toda la mitad oriental, aunque en el occidente vamos a tener también lluvia que será un poco más generalizada, solo la costa norte pudiera quedar fuera de la lluvia. Y en los acumulados más significativos en la mitad oriental, el Jíbaros Antispíritu con 41 milímetros en las últimas 24 horas. En el pronóstico entonces tendremos la tarde nublada en el occidente y localidades del interior y sur del resto del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta la noche cerca pudieran ser más aislados hacia zonas de la costa norte de la mitad oriental. En la noche entonces se mantienen los nublados sobre el centro, fíjense, desde Matanzas, interior de Cienfuegos, hasta la provincia de Las Tunas, mantendrá la lluvia y los nublados durante la noche y hasta las primeras horas de la madrugada, aunque pudieran ser más bien aisladas. Las temperaturas máximas hoy con valores desde 32 y hasta 34 grados Celsius en toda la mitad occidental. En el oriente pudieran llegar hasta 35 grados en Santiago de Cuba, pero también en Granma. En la noche los valores de temperatura estarán entre los 26, 27 grados Celsius, pudieran llegar a 28 inclusive en la isla de la Juventud y en el oriente del país también en Santiago de Cuba. Los vientos soplan variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, la tarde con calor, pero también con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.